Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal EducaSalud, soy Pablo Lastras y en el vídeo de hoy vamos a hablar de otra planta medicinal muy usada por la medicina natural, es la salvia. Haremos un repaso de sus principios activos, cómo la podemos usar para diferentes dolencias y si tiene algún efecto secundario. Empezamos. La salvia, también conocida como salvia officinalis, es una planta medicinal ampliamente utilizada por sus propiedades terapéuticas. Es una planta perenne de la familia de las lamiáceas que alcanza una altura de aproximadamente 60 centímetros, tiene hojas ovaladas y peludas de color verde plateado y produce pequeñas flores de color azul violáceo en verano. Es originaria de la región mediterránea pero ahora se cultiva en todo el mundo debido a su popularidad como planta medicinal y culinaria. De hecho se ha utilizado en la cocina como condimento aromático. Sus hojas tienen un sabor intenso, ligeramente amargo y se puede usar frescas o secas para sazonar diversos platos como carne, sopas, salsas y rellenos. Además de ser utilizada como condimento, la salvia también se utiliza en la elaboración de bebidas como infusiones, cócteles y licores. También se puede agregar aceites y vinagres aromatizados. Hay que tener en cuenta que hay varios tipos de salvia. La salvia officinalis es la especie más comúnmente utilizada con fines medicinares y culinarios y es de la que vamos a hablar ahora en este vídeo. Pero hay otros tipos de salvia. Está la salvia divinorum que es conocida por sus propiedades psicoactivas y la salvia miltiorriza utilizada en la medicina tradicional china. Hablemos de los principios activos que contiene la salvia y que le hace tener esas propiedades medicinales. En primer lugar sus aceites esenciales. La salvia contiene aceites esenciales en sus hojas, siendo el componente más destacado el alcanfor. Otros compuestos presentes en los aceites esenciales de la salvia incluyen el cineol, el borneol y el tuyanol. Estos aceites son responsables del aroma característico de la planta y tiene propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias y antioxidantes. En segundo lugar tiene ácido rosmarínico, es un polifenol presente en la salvia con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Este compuesto se ha estudiado por su capacidad para reducir la inflamación y proteger las células contra el daño causado por los radicales libres. En tercer lugar la salvia contiene flavonoides, entre ellos apigenina, luteolina y diosmetina. Estos compuestos tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias y se ha demostrado que poseen efectos neuroprotectores mejorando la función cerebral y la memoria. En cuarto lugar también tienen taninos que son compuestos polifenólicos presentes en la salvia que poseen propiedades astringentes y antiinflamatorias. Estos compuestos pueden ayudar a aliviar la diarrea y las inflamaciones de las mucosas. Y en último lugar tiene ácido ursólico, es un triterpeno presente en la salvia con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Se ha estudiado que ayuda a inhibir la proliferación de células cancerosas y promover la salud cardiovascular. Hablemos por lo tanto a continuación de cómo se ha utilizado la salvia como planta medicinal y sus beneficios para la salud. En primer lugar se ha utilizado principalmente para problemas digestivos, tales como la indigestión, espasmos estomacales, diarrea y flatulencia. Se cree que los compuestos presentes en la salvia ayudan a estimular la digestión y reduce la inflamación en el tracto gastrointestinal. En segundo lugar para trastornos respiratorios. Se ha utilizado normalmente para la tos, el resfriado común, la bronquitis, infecciones del tracto respiratorio superior. Se cree que sus propiedades antimicrobianas y expectorantes ayudan a calmar la irritación y a reducir la producción de moco. Tercero para problemas bucales. La salvia se ha utilizado como enjuague bucal para tratar problemas como la gingivitis, la inflamación de las encías, las úlceras bucales y la halitosis, o sea el mal aliento. Sus propiedades antisépticas y antiinflamatorias pueden ayudar a combatir la bacterias y reducir la inflamación en la cavidad bucal. Cuarto para mejorar la memoria y la concentración. La salvia se ha asociado con la mejora de memoria y la función cognitiva. Hay estudios que han demostrado que los compuestos presentes en la salvia ayudan a mejorar la memoria, la concentración y el rendimiento mental en general. Se cree que esto se debe a su capacidad para inhibir la enzima colinesterasa que descompone la acetilcolina, un neurotransmisor involucrado en la función cerebral. Quinto, regulación hormonal. La salvia se ha utilizado para aliviar los síntomas asociados con la menopausia como los sofocos, sudoración nocturna y cambios de humor. Se cree que sus propiedades fitoestrogénicas y su capacidad para regular los niveles hormonales puede proporcionar cierto alivio a las mujeres en esta etapa de la vida. Y en sexto lugar, propiedades antimicrobianas. La salvia posee propiedades antimicrobianas que ayudan a combatir las infecciones bacterianas y fúngicas. Se ha utilizado para afecciones de la piel como el acné, la dermatitis y las heridas infectadas. Hablemos a continuación de los diferentes tipos de suplementos de salvia que hay disponibles en el mercado y cómo son los usos más comunes. Por ejemplo, las cápsulas o los comprimidos de salvia contienen extracto de salvia en forma de cápsulas. Suelen contener una concentración estandarizada de los principios activos para garantizar una dosis consistente. Las cápsulas o comprimidos son convenientes y fáciles de tomar y se utilizan para diversos fines como, por ejemplo, mejorar la memoria, la concentración, aliviar los síntomas de la menopausia o apoyar la salud digestiva. En segundo lugar está la tintura. La tintura de salvia es una forma líquida concentrada del extracto de salvia. Se elabora macerando las hojas de salvia en alcohol o glicerina durante un periodo de tiempo para extraer los compuestos beneficiosos. Se puede tomar diluida en agua u otro líquido y se utiliza para varios propósitos, por ejemplo, para aliviar trastornos digestivos, afecciones respiratorias y mejorar la concentración y la memoria. En tercer lugar está el aceite esencial de salvia. El aceite esencial se obtiene a través de la destilación al vapor de las hojas de salvia. Contiene compuestos volátiles y aromáticos de la planta. Se utiliza principalmente en aromaterapia y se puede difundir en el aire o aplicarlo diluido sobre la piel después de mezclarlo con un aceite portador. Se cree que este aceite tiene propiedades relajantes y antimicrobianas. Y en cuarto lugar está la infusión o el té de salvia. Se prepara, pues como todas las infusiones, remojando las hojas secas de salvia en agua caliente durante unos minutos. Es una forma tradicional del consumo de la salvia y se utiliza para aliviar problemas digestivos, para mejorar la memoria, la concentración, promover la relajación. Aunque hay que tener en cuenta que la infusión de salvia es segura en cantidades moderadas, se debe evitar un consumo excesivo ya que puede tener efectos secundarios. De hecho, vamos a hablar ahora de esos efectos secundarios. Primero, el embarazo y la lactancia. Se recomienda evitar el consumo de grandes cantidades de salvia durante el embarazo y la lactancia ya que puede tener efectos hormonales y no se ha establecido su seguridad en esas etapas. Es mejor consultar con un profesional de la salud antes de usarla. Segundo, interacciones medicamentosas. La salvia puede interactuar con ciertos medicamentos. Por ejemplo, aumenta los efectos de los medicamentos sedantes y anestésicos, así como de los medicamentos anticoagulantes. Así que si estás tomando medicamentos, es importante hablar con un profesional de la salud antes de tomar suplementos de salvia para interacciones negativas. En tercer lugar están las alergias. Como cualquier otra planta, alguien puede ser alérgico a la salvia o a las plantas de la familia de las lamiáceas. Por ejemplo, alguien puede ser alérgico a la menta, al orégano o a la albahaca. Por lo tanto, si eres alérgico a esas plantas, cuidado que puedes ser alérgico también a la salvia. Si experimentas síntomas alérgicos, ya sabes, seducciones cutáneas, picazón, dificultad para respirar, pues evidentemente deja de usarla y busca atención médica. Cuarto, efectos secundarios gastrointestinales. En algunos casos puede causar algunas molestias, como por ejemplo náuseas, vómitos, diarrea o malestar estomacal. Es importante siempre respetar la dosis recomendada y no excederla. Y por último, efectos sobre el sistema nervioso. La salvia contiene compuestos que pueden tener efectos estimulantes o sedantes sobre el sistema nervioso. En algunas personas el consumo de salvia puede causar sonnolencia, mareos o cambios en el estado de ánimo. Si experimentas alguno de esos efectos, evita actividades que requieran atención o concentración hasta que los síntomas desaparezcan. Bueno, espero que el vídeo os haya ayudado a conocer esta planta medicinal, la salvia. En el próximo vídeo vamos a hablar de las espinacas. Buena salud a todos.